Música Música Ahora una vez que te sientas se te pasa el dolor ¿Eh? Depende, hay gente que cada uno tiene una profesión Yo afortunadamente sentado en la cama no tenía problemas Lo que pasa es que me has asustado ¿Cómo podéis ir su... No, eso suena un poco ¿Eh? Gracias 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 Yo me he debo dejar alguno Yo me he debo dejar alguno Pero que alguna firma en alguno me he dejado Sí Seguro me he dejado Porque por lo que veo Afortunadamente hemos observado que Que el arraigo en las consejerías del diálogo social Se ha mantenido por encima de las personas Y también tenemos que decir que hemos encontrado una buena recepción De todos y todas ellas en este trabajo que hemos hecho También nos firmamos este documento que es este acuerdo que es el primero de esta nueva legislatura Con una configuración de nuestro parlamento regional diferente Y también hemos tenido que adaptar nuevas fórmulas ante esta situación Nosotros cuando iniciamos el procedimiento hemos informado a todos los grupos parlamentarios de nuestros objetivos Y lo haremos ahora del resultado de las negociaciones Entre otras cosas porque hay algunas cuestiones como luego nos referiremos Que van a tener que ser tratadas y desarrolladas por el Parlamento Especialmente la modificación de la ley de la renta de la garantizada de ciudadanía Y también nos presentamos a este acto a diferencia de otras ocasiones Y hace un año seguramente por estas fechas será impensable En un marco de diálogo bilateral con la CECALE En el desarrollo de la negociación colectiva Y de algunas cuestiones que hoy traemos aquí Como es el acuerdo para desarrollar el SERLA En otros frentes de conflictos individuales Que también afortunadamente nos intúan en un escenario superador De viejas situaciones del pasado Y aquí si se me permite quisiera hacer un agradecimiento expreso también A esas personas que en este profeso han estado trabajando El señor Cepedano, el secretario general de CECALE Y los nuestros dos compañeros de acción sindical Ebelio y Vicente Andrés Bueno, entrando ya en lo que son los objetivos de la firma de hoy Decir que desde un punto de vista sindical Para un sindicato como Comisiones Obreras Vamos a materializar en estos acuerdos con el Gobierno regional Objetivos de nuestra política sindical Y que son en este momento y vienen siendo Desde un punto de vista de una organización sindical de clase Pero especialmente en un periodo de crisis Y de salida de crisis económica Pero no de crisis social En todo lo que tiene que ver con reforzar las políticas activas de empleo Es decir, facilitar el mantenimiento de empleo Y facilitar la empleabilidad de los trabajadores de nuestra comunidad Independientemente de su condición sexual y de su condición de edad Porque el desempleo, desgraciadamente, décimas arriba, un punto arriba, un punto abajo Está representando a toda la gama de personas Sean jóvenes, mayores, etc. Están padeciendo esta situación El nuevo acuerdo de formación profesional que traemos Viene también a intentar seguir trabajando en algo que creo que estamos consiguiendo Que es dignificar la formación profesional Que cada vez sean más jóvenes castellanos-leoneses los que estudian la formación profesional Y, por lo tanto, ir adecuando a nuestros jóvenes Al futuro escenario de empleabilidad Junto con las medidas de formación profesional Y de orientación profesional Que también recogemos en el propio plan de empleo Pero seguramente, como la empleabilidad No solamente es una cuestión de los acuerdos que nosotros tomemos aquí Sino de otros ámbitos y de otras políticas que a nivel nacional Se tengan que ir adoptando Sí que los acuerdos que hoy firmamos Al menos para comisiones obreras Tienen un elemento de profunda satisfacción Porque van para la gente que peor lo está pasando Y que, desgraciadamente, parece que se está situando Desde un punto de vista estructural en nuestra sociedad Y es para la gente que sigue estando en el desempleo La gente que está en una situación prácticamente de exclusión social Y son todas aquellas cuestiones que hoy vamos a aprobar En relación con la modificación de la renta garantizada de ciudadanía La renta garantizada de ciudadanía Lo que vamos a tramitar Y tendremos que hablar para que haya un amplio consenso Con los grupos parlamentarios en su tramitación parlamentaria Viene a quitar muchas de las trabas administrativas Que hasta este momento había Entre otras cosas, para facilitar la entrada y la salida Para la empleabilidad de las personas que están en este colectivo También para reconocer Y así hay que agradecer a la propia Administración Que, independientemente de los tiempos de tramitación administrativa A la gente se le va a reconocer Si tiene el derecho a partir de la percepción económica del primer mes Y no del tercer mes como hasta ahora Y que nadie por salir a tener un trabajo Va a tener que volver a reiniciar otra vez Los profesos de tramitación, etcétera, etcétera También se va a complementar a todas aquellas personas Que como consecuencia de estar en programas Del pie, del prepara, de algunas subvenciones Perdón, subsidios y prestaciones por el desempleo Sus prestaciones no lleguen al mínimo de la renta garantizada Se les va a complementar en función de sus ingresos Y de su unidad familiar Y creemos que la renta garantizada Poco a poco la vamos adaptando A nuestras posibilidades y nuestras necesidades En Castilla y León Pero espacialmente creo que tanto el plan de empleo Como la renta garantizada Nos marcamos un objetivo muy importante Que es dar empleabilidad a las personas de este colectivo Y se van a destinar 10 de los 40 millones de euros Que están destinados en el plan de empleo Para el año 2016 Para las entidades locales Prioritariamente para la ampliabilidad De estas personas Con contratos mínimos de 180 días cotizados Con los convenios colectivos De los ayuntamientos de referencia Y por lo tanto estas personas Estando los 180 días contratados Van a volver a generar subsidios Prestaciones de desempleo Y en definitiva Que estas personas vuelvan a sentirse útiles A través del trabajo para la sociedad Y luego también por destacar Creo que iniciamos una senda muy positiva En relación con las personas Que en este momento tienen menos ingresos Que es un colectivo Que gana menos de una vez el IPREN Que son 532 euros Donde este colectivo va a tener acceso A ayudas para el alquiler de las viviendas Junto con el borrador de decreto Que la consejería nos ha puesto encima de la mesa En cumplimiento del desarrollo de los acuerdos Que tenemos firmados Para la aprobación del plan de viviendas El alquiler Seguramente esto sea el embrión De un nuevo derecho para este colectivo En ese plan hacia futuro Por lo tanto Lo que estamos en este momento firmando Son acuerdos Que están destinados Para los ciudadanos de Castilla y León Que están en peores situaciones Sociales y laborales Y digo sociales Porque normalmente la gente Cuando está en mala situación social Es porque está en muy mala situación De carácter laboral Y para finalizar Pues también vamos a iniciar Una nueva senda En el servicio de mediación De Castilla y León Para que el conflicto Que se deriva en el mundo del trabajo En las empresas Y en las relaciones Con las organizaciones sindicales Antes de que sean judicializadas Nosotros ejerzamos Con el apoyo y la cobertura De la administración De un elemento de responsabilidad Para evitar la judicialización Y por lo tanto Asumir también Las responsabilidades del conflicto Del mundo del trabajo Y del mundo del capital Mucha satisfacción Y también creo que Queda una vez más demostrada Al menos en Castilla y León Pero también en las políticas De las organizaciones sindicales Mayoritarias de este país Que nuestro foco de atención Y nuestra centralidad Está en los trabajadores En los trabajadores desempleados En los trabajadores precarios Y en la gente Que lo está pasando Y que desgraciadamente Seguramente Lo va a seguir pasando mal Durante una buena temporada En este país Muchas gracias Nosotros estamos Muy muy satisfechos No solo porque seamos Una cosa excepcional En lo que ocurre En el ámbito de España En esta época también De desencuentros Pues también Estar en esta mesa Los que estamos hoy aquí Firmando el acuerdo Yo creo que también Es un buen ejemplo Para el conjunto de España Lo llevamos platicando Desde hace 13 años Siempre hemos dicho Que aquí el diálogo social Tiene contenidos Tiene dotaciones presupuestarias Que cada acuerdo No son meras fotos Las que aquí hacemos A nosotros Pues seguramente Nos gustaría avanzar Mucho más Pero hay que reconocer Que acuerdo a acuerdo Vamos avanzando Yo creo que en la línea correcta Que en la línea correcta Es no olvidarnos De las personas Que lo están pasando mal En esta comunidad En los desempleados En los 200.000 desempleados Que tiene esta comunidad Que muchos de ellos No cobran ningún tipo De prestación económica Y a los que Dentro de las posibilidades Y de los presupuestos De esta comunidad A través de estos acuerdos Pues tratamos de dar Alguna respuesta Respuesta a esa ampliabilidad A la que se aludía Pero además También una ampliabilidad Que sea de calidad Yo creo que también Estos acuerdos Aparte de conseguir Esa mayor ampliabilidad A sectores Muy perjudicados Como pueden ser Los jóvenes Como pueden ser Las mujeres Pues también se trata De que además Con esas ayudas Se consiga un empleo Más estable Y de más calidad Yo creo que el ejemplo De un error Que seguramente hicimos O no controlamos bien Fue lo que antes Hacíamos en el empleo local Que veíamos Que había personas Que se les contrataba A media jornada Cobrando Mucho menos De lo que cobraban Por la percepción De la renta garantizada De ciudadanía Y además Cuando acababan La relación laboral Tenían que volver otra vez A engancharse A la renta garantizada Estaba empezando De cero No se le reconocía Las prestaciones anteriores Creaba muchos problemas Bueno Todo ese tipo de cosas Quedan resueltos ahora Al final Va a haber una exigencia De esos 180 días De cotización Porque al final También veíamos Que en algunos casos Algunos ayuntamientos Cotizaban 179 días Y por un día Dos, tres días Al final No entraban otra vez En la rueda Para volver a generar derechos Todo eso queda resuelto Además El convenio Va a ser la jornada completa Y además El convenio Va a ser de referencia Va a ser el que se aplique En esa institución En ese ayuntamiento O el de referencia Que tengan en ese momento Con lo cual Creemos que es un empleo Más estable De más calidad Y un empleo Mucho más Mucho más Digno Hablamos de la De la formación profesional Yo creo que Como avance De todo lo que se puede Seguir avanzando ahí El objetivo Es de que En la vigencia De este De este proceso De esta legislatura Se llegue ya también A la implantación real De la formación profesional Dual En todo nuestro territorio Creo que eso también Es un avance Relativamente importante Estamos hablando también De la prevención De riesgos laborales Que se sigue avanzando ahí Estamos hablando De la igualdad Una serie de políticas Yo creo que De gran trascendencia De gran importancia Yo creo que también En el tema del SER La que ya se ha destacado Tampoco me ha estudiado mucho Pero yo creo que también Ha posibilitado Este entendimiento De diálogo social De esta cultura Que al final Se incorpora más tarde Las relaciones bilaterales Pero al final también Fruto del esfuerzo Que hacemos En estas reuniones Tripartitas Que somos capaces De llegar a acuerdos Pues también Hemos sido capaces Ya luego De una forma bilateral Empresarios Y sindicatos De llegar a acuerdos Y eso ya es la cultura Que también Llevamos ya también Unos meses Practicándola y haciendo Y fruto de eso Pues es el acuerdo De el SER Que habíamos llegado Bilateralmente Que hemos llevado Al gobierno Lo ha entendido El gobierno Y al final Pues podemos dar Una respuesta Yo creo que eficaz También para los intereses Que nosotros representamos Y también yo creo Que la empresa Que los conflictos Que tienen los trabajadores Y las empresas Pues seamos capaces También de resolverlos nosotros No tenemos por qué Judicializar En demasía La ya cargada justicia Cuando creemos Que podemos dar Una respuesta eficaz Y queremos que además Muy pronta Y mucho más barata Que se hace desde otros estamentos Y en ese sentido Yo creo que la experiencia De empezar por Valladolid En este último semestre De este año Conviviendo La oficina territorial De trabajo Con el propio SERLA Para ya que atienda Los conflictos individuales Creo que va a ser Una buena experiencia Y el acuerdo Es de que A partir del año próximo Pues también De forma ya Sin ningún tipo De convivencia Las OTTs Con el SERLA Ya solo será el SERLA Pues se pueda ir implantando En todas y cada uno De los ámbitos geográficos Los diez También incluido Ponferrada Bueno Yo creo que también Este acuerdo Da como se decía Respuesta también A las personas Que peor lo están pasando Nosotros nos preocupaba El tema del fomento Del alquiler Y la rehabilitación Porque creemos que La construcción Ha sufrido mucho Y es verdad Que seguramente La construcción No va a ser nunca Como la hemos conocido Pero también creemos Que en políticas De rehabilitación Con ayudas Pues se puede también Generar Bastante empleo Ahí Aparte de conseguir Rehabilitar Ya viviendas Ya muy Bueno Ya ya muy antiguas Que también necesitan Ese tipo de rehabilitación ¿No? Estamos hablando De que esas ayudas Para las rentas inferiores Al IPREN Bueno Pues va a haber ahí Un dinero importante Pero sobre todo Solucionamos un problema Que hasta ahora Teníamos A veces aparecían Esas ayudas Se daban Luego desaparecían Y yo creo que ahora Con esto se garantiza Que durante esta legislatura Haya una atención A esas personas Que peor lo están pasando Y que necesitan Una ayuda Para acceder A un alquiler No va a ser Unos meses Y luego van a desaparecer Estamos que Según nuestros cálculos Se pueden beneficiar Más de 10.000 personas Va a ser una cantidad importante Además de 16 millones De euros Que se van a destinar En el año 2016 Y hay un compromiso De la propia Administración De que a partir De 2017 El mínimo que destinará Los recursos propios De la Junta Aparte de lo que venga De fuera Serán siempre Como mínimo Los 5 millones Que destina La Junta de Castilla Y León Bueno La rehabilitación Estamos hablando De unos 7 millones De euros Para estos próximos Años Pero hay que decir Que también ahí Tiene un efecto multiplicador Porque hay Es cofinanciación Y tiene Esto más o menos Puede ser un tercio Quiere decir Que estamos hablando De que pueda haber Una inversión En rehabilitación De unos 21 millones De euros Creemos que también Es una cuestión Muy significativa En el tema De la renta garantizada Yo creo que también Aquí es verdad Que es un acuerdo Que nosotros hemos llegado Y creemos que es altamente Satisfatorio Se creó la renta garantizada También fruto del diálogo social Esta sería ya la tercera reforma De la renta garantizada De ciudadanía Y creemos Que cada reforma Que se ha ido haciendo Pues ha sido Pensando en los ciudadanos Que necesitan Esta ayuda Flexibilizando A veces los requisitos En definitiva Hacerla Más Más asequible Que se pueda extender A muchos más ciudadanos Que todavía necesitan Este tipo de ayuda Y dentro De estos avances Que se pueden presentar En este acuerdo Pues estamos hablando De esa mejora De la cobertura La ampliación De ese derecho Subjetivo Que tienen todos los ciudadanos De esta tierra Estamos hablando De esa compatibilidad Que se va a hacer Que siempre también Ha sido una exigencia nuestra Con otras rentas Que se perciban Del desempleo Del pie Del PAE Del RAE En fin De todo ese tipo De prestaciones Va a ser compatible Se le va a complementar Siempre que esté por debajo Diante de lo que le tocaría Percibir De la renta garantizada Y lo único Que queda fuera De nuestra pretensión También era Que también se tuviera en cuenta Pues las pensiones No contributivas Eso al final No ha podido ser Por una serie de razones Que se entendían De que están En un ámbito estatal Incluso podía crear También algún problema Al propio perfector Porque también lo obligaba También a revisar La pensión contributiva También a ellos Y ahí era No estaba muy definido Y ante ese problema Pues hemos decidido Dejarlo de momento Eso fuera Sin abandonar De que en el futuro Si hay otro tipo De soluciones Se pueda seguir avanzando Reconocer el derecho A partir del primer mes Creemos que es también Un logro Estaba antes En tres meses Ahora es carácter retroactivo Aunque se le tarden Dar un poquito más Pero a partir del primer mes Ya se le va a reconocer Ese derecho Al ciudadano o ciudadana O a la familia Que lo requiera Y también estamos hablando De que la sanción Que se expulsaban A muchos miembros De la renta Por una cuestión burocrática No era porque hubiera rechazado Un trabajo No, no Era porque a lo mejor No sellaba el paro En la fecha adecuada Y lo sellaba el día siguiente Bueno, pues ahora ya Eso también se elimina Va a haber simplemente Una suspensión Durante un mes No van a ser No va a ser tampoco La cancelación De todo el tema que tenía Yo creo que también En ese sentido Bueno, pues abre más posibilidades Y más reales Para que los ciudadanos Se beneficien Mucho más, ¿no? Y también en el tema De eso que hablaba antes De ello del empleo Cuando un trabajador Un percetor de la renta Garantizada de ciudadanía Entra a trabajar Y tenía ya concedido Ese derecho Cuando finaliza La relación laboral Ya no tiene que volver A empezar de cero Simplemente Vuelve a solicitarlo Y como ya tenía Contrastado ese derecho Se le pedirá la documentación Que se requiera Pero de forma automática Vuelve a entrar En esa rueda Bueno, nosotros Creemos que es amplio Del tema Incluso también Hay algunas excepciones Para menores de 25 años Que también se les va a poder Que estén a lo mejor En una exclusión Cierta Y social Muy preocupante Pues también Se les va a poder Facilitar ese tipo De ayudas Van a entrar también En la renta Y también Yo creo que también Es importante también La partida dentro Del plan de estímulos De esos 10 millones de euros Que van a ir precisamente Destinados A dar empleabilidad A los perfectores De la renta Garantizada de ciudadanía Bueno, yo creo que En definitiva Este acuerdo Lo que quiere decir Que aquí hay voluntad De acuerdo Que cuando iniciamos Un acuerdo Tardemos unas semanas O meses Pero al final sabemos Que vamos a llegar A un acuerdo Y que esto supone Pues un avance Un avance Para el conjunto De los trabajadores Estén en activo O estén en desempleo Como es el caso De las medidas Más adecuadas Para ellos Que se están dando Para seguir hablando Cuando hay ERE Por ejemplo En suspensión Que al final Va a haber una serie De ayudas Para los empresas A los mayores De 55 años En empresas En concurso O empresas que cierren Que no tengan Suficiente Dotación económica Solvencia De esas empresas Bueno, pues va a haber Incluso ayudas Para llegar a planes Durante dos años Con la seguridad social En fin Yo creo que en definitiva Es un avance sustancial El que estamos hablando Y nosotros ahora Lo explicaremos Al resto de grupos Este acuerdo Que hemos llegado Y en la medida Que sea posible Pues le pediremos También a los grupos Que en esa reforma Que tienen que hacer De la ley Para el tema De la renta garantizada De la ciudadanía Pues que atiendan También las necesidades Que trata de cubrir esto Y que son Son 69 millones Si no me equivoco Lo que se van a destinar Durante este año También a esta renta Que año a año Ha ido subiendo Por desgracia Al ser un derecho Subjetivo Hay que garantizar El presupuesto Lo que La demanda que haya Y ojalá Ojalá El próximo acuerdo Que se produzca Sobre esto Pues pudiéramos decir Que el presupuesto De la renta garantizada Es solo de 5 millones O de 10 O de nada Porque eso sería Que esta sociedad Está mucho mejor Y no necesita De la atención De la propia administración La verdad La verdad que yo creo Que es hoy Un día importante En la firma De este segundo acuerdo De la estrategia integrada De empleo Formación profesional Prevención de riesgos Igualdad Y conciliación En el trabajo Yo quiero agradecer A la vicepresidenta Al viceconsejero Todo su apoyo Y la labor Que han venido haciendo A las diferentes consejerías Que participan También en En estos En estos acuerdos Su apoyo Y su apuesta Decidida Por estos Por estos acuerdos Y para que estos acuerdos Tengan Sigan teniendo Muchos vigencia Y otros sean Sean nuevos También quiero agradecer Y la verdad que Lo ha recalcado antes Gelo La situación Nueva que tenemos Y agradecer A todos los que han participado Por parte de comisiones De UGT Y de CECALE En la negociación De estos acuerdos Su trabajo Su esfuerzo Su dedicación Porque han sido Muchas horas Han sido Muchos días De trabajo De discusiones De negociación Que al final Lo que hacen Es que tener Un acuerdo Unos acuerdos En positivo Que desde CECALE Los valoramos De una manera Muy importante Y por otro lado También ver Ese nuevo escenario Que hay Ese escenario nuevo Que hay también Tanto en el Parlamento De Castilla y León En las Cortes de Castilla y León Como en el Gobierno Y también importante El nuevo escenario Que tenemos aquí Desde la última firma En las relaciones bilaterales Que hay entre Entre los dos sindicatos Y CECALE La verdad Que creo que Nos llena de satisfacción A todos El que esa Esa situación Haya cambiado Total y absolutamente Haya dado un giro De 360 grados De estar prácticamente Sin acuerdos Durante Durante muchos años Más de diez años Sin acuerdos Prácticamente A tener ahora mismo Todo 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 acordado Y eso Sí que Lo quiero agradecer Sinceramente A todos los componentes De esas mesas de negociación Que tanto por parte De UGT De comisiones Como de CECALE Han estado batallando Y muy duramente Durante Durante este Este último año Para que La verdad Sean una realidad Todos esos acuerdos Y las relaciones Entre ambas partes Relaciones laborales Entre empresa Y trabajador Sean mucho más fluidas Sean mucho mejores De las que De las que teníamos antes Y prácticamente Como ha dicho Gerlo En ese aspecto Los deberes Prácticamente los tenemos todos hechos Pero bueno Todavía queda Queda camino por recorrer Y desde luego Seguiremos ahí en la derecha Para que Todo lo que Podamos acordar En beneficio De empresas Y de trabajadores La verdad Que puede ser Una realidad Y sea un éxito Bien La verdad Que este acuerdo Es importante Y desde CECALE Así Así lo entendemos Y así Y así lo valoramos Y Y no me quiero extender Porque la verdad Que yo Ahora Interprenderá también El presidente Y nos hará un resumen De todo lo que En ellos En ellos Se hable Y todo se comente Cuáles son esas características Pero sí quería destacar Claramente Que el diálogo social Es un compromiso Es un compromiso Con aquellos Que lo están pasando mal Es un compromiso Que tenemos Con los Trabajadores Que requieren formación A lo largo del tiempo Un compromiso Con las empresas Para que al final En definitiva Sean cada vez Más competitivas Un compromiso Un compromiso Con toda la sociedad Fundamentalmente Que ha generado Además Estos compromisos Han generado Una paz social Importante Durante todos Estos últimos años Durante estos 13 años Somos creo que Un ejemplo Un ejemplo A tener en cuenta Un ejemplo A destacar En el resto De comunidades autónomas Y en el propio Estado Un poco Se pueden fijar Yo creo que ahora mismo Este ejemplo Que hemos dado De trabajo De coordinación De compromiso Tiene que servir Muy mucho Ahora mismo En España Para lo que se nos avecina Ese compromiso De los partidos políticos Para Que creo que En ese aspecto Somos un ejemplo Y que algo Se debe De palpar Para que al final Tengamos una estabilidad Y un gobierno Estable Cuanto antes En definitiva Que ese es un compromiso Para nuestro bienestar Económico y social De Castilla y León Y eso yo creo Que es lo importante Y en estas medidas Bueno Ese compromiso Se ve Y se ve claramente Se ve claramente En las medidas Que hay de empleo En la formación Del empleo En la intermediación Y en la orientación laboral En la formación profesional Creo que ahí Tenemos que destacar Algo importante Esa formación profesional Esa formación profesional dual Estamos trabajando En ello Y sé que desde la Consejería De Educación Están trabajando Mucho y muy duro Nosotros queremos Aportar A esa formación Profesional dual Nuestra experiencia Desde que Llevamos Llevamos viendo Y trabajando en ella Desde hace tiempo Un poco Implementando Ese sistema Dual De formación Dual Alemán Que es algo Creo que es uno De los mejores Que hay en el mundo Y los resultados Tan fantásticos Que ha dado Allí Tanto para trabajadores Como para las empresas Es algo importante Y que esperemos Que se ponga en marcha Lo antes posible Por el bien de todos Un compromiso Con los más necesitados La renta Garantía de ciudadanía Los alquileres de viviendas Creo que todo eso Es importante Es trascendente Y eso demuestra La sensibilidad Que hay por parte Del gobierno De Castilla y León La sensibilidad Que hay por parte De los agentes Económicos y sociales Para que la mejora Constante De los niveles De los ciudadanos De Castilla y León En ese sentido Sinceramente Yo no me quiero Extender más Todos los acuerdos Los valoramos Muy positivamente Y lo que sí Quiero destacar El compromiso Ese compromiso Que hay Del diálogo social De las tres partes Del diálogo social En que los acuerdos A los que llegamos Son acuerdos Que realmente Van a servir Para mejorar Las necesidades De nuestra sociedad Las necesidades De nuestras empresas Las necesidades De nuestros trabajadores En definitiva Las necesidades Que tiene Castilla y León Y eso Es lo que realmente Importa El que al final Se mejore Cada acuerdo Que hagamos Se mejoren Las condiciones Generales De la sociedad De Castilla y León Yo sin más Agradecer de nuevo A todos Los que han participado En la negociación De estos acuerdos Su entrega Su dedicación Agradecer A los sindicatos Y a la Junta Bueno pues siempre El esfuerzo Que hacen Para que estos Igual que De Castilla y también Se hace Para que estos acuerdos Sean una realidad Y desde luego A todas las consejerías Que han participado Ese apoyo Y ese esfuerzo Y esa apuesta Decidida Para que estos acuerdos Realmente sean Una realidad A lo largo De sus ya casi 15 años De existencia Y a través De los más De 60 Acuerdos Firmados El diálogo Social De Castilla y León Ha demostrado ser Algo que en este momento Es importante Una fortaleza De la comunidad Un método De trabajo Eficaz Y un factor A la vista Está De estabilidad Institucional Y de solidez De nuestras políticas Económicas Y sociales Juntos Nos habremos equivocado Muchas veces Pero también Hemos acertado Y hemos fortalecido Estas políticas Pues bien Hoy podemos concluir Que el diálogo social Sigue Funcionando En Castilla y León Tenemos voluntad De que siga Contribuyendo A resolver Los problemas Los problemas Fundamentalmente De las personas Con mayores dificultades De los más desfavorecidos De quienes no tienen empleo Los problemas De quienes generan empleo Que son las empresas Y yo creo que Ese funcionamiento Lo demuestran Estos cinco importantes Acuerdos Que acaban de firmarse Unos acuerdos Que se firman Es importante Subrayar Este criterio De oportunidad En el arranque De un año Como es 2016 Que va a ser Sin duda Clave Para el éxito O el fracaso De toda una legislatura Autonómica Y nos negamos Lo hemos hablado En el despacho Antes de la firma A que el 2015 Con lo bueno Y lo malo Con aquello Que nos puede mover A la satisfacción Y aquello En lo que todavía Debemos ser muy exigentes Sea simplemente Un oasis En nuestra reciente Historia política Económica Y social 2015 No debe ser un oasis Debe ser el arranque De cosas buenas Y positivas Que nosotros Seamos también Capaces de consolidar Y por ello Estos acuerdos Tienen la vista Apuesta En las que yo Subrayaría Como dos De las grandes Prioridades Que hoy tiene Planteadas Nuestra comunidad La sociedad De Castilla Y León Por una parte El empleo Y el empleo De mayor calidad Y el empleo De mayor calidad Solo podrá Derivarse De la consolidación De ese crecimiento Económico Del 2015 Y en segundo lugar La protección La protección Y la ayuda A las personas Y a los colectivos Más vulnerables Más desfavorecidos Y a los muchos Que siguen sufriendo Las consecuencias De la crisis Y evidentemente En relación con todo ello Un contexto Nacional En este momento Incierto Pero respecto Del cual Pues también Expresamos Con este acto Nuestra voluntad De que Más pronto que tarde Contribuya A ofrecer Al conjunto De la sociedad Las certezas Y las confianzas Que la sociedad Hoy está reclamando El primero De los acuerdos Es la segunda Estrategia Integrada De empleo Formación Profesional Prevención De riesgos Laborales E igualdad Y conciliación En el empleo Una estrategia Que lo es Para el periodo 2016 2020 Estamos hablando De un instrumento De planificación De un plan De planes Estamos hablando En definitiva De la planificación De las bases De la planificación De las políticas Activas de empleo En Castilla y León Para los próximos Cinco años Una estrategia Que como tal Y en ese periodo Debe contribuir De una forma Muy principal Al objetivo Que nos hemos dado De que Castilla y León En esta legislatura Vuelva a superar El millón De ocupados Con el que Ya contó En épocas De crecimiento Sostenido De nuestra Economía Y como Prueba De Voluntad Y de renovado Impulso Las políticas Que contempla La estrategia Esta lleva Aparejada Un compromiso Una dotación Económica Presupuestaria Muy importante Yo quiero subrayar Aquí que es Incluso superior A la recogida En mis compromisos Del discurso De investidura Donde hablé Para ella De una dotación De al menos Seiscientos millones De euros En el conjunto De las cinco anualidades Pues bien Hemos decidido Que la estrategia Que hoy Se ha firmado Reciba Al menos Un importe De setecientos Millones de euros En el conjunto De los cinco años Lo que ya tiene Su prueba de fuego En el primer Presupuesto 2016 Y en el primer Instrumento anual El plan De empleo Para el año 2016 Que cuenta Con una dotación De ciento Cuarenta Millones de euros Para este ejercicio 2016 Hay que volver A recordar Porque esto es importante Somos conscientes De que estamos hablando Fundamentalmente De fondos propios Y básicamente De fondos Donde hay O donde habría Una cierta disposición Por parte De la administración Regional No son todas Los recursos Para las políticas De empleo Las políticas De empleo Tienen prácticamente El doble De esos Ciento Cuarenta Millones de euros En el año 2016 Pero ahí no incluimos Los capítulos Uno y dos Ni incluimos Las transferencias Finalistas Y por lo tanto Obligadas Del Estado No Aquí estamos hablando De recursos Disponibles Por la comunidad Y que la comunidad En un ejercicio Creo que de responsabilidad De compromiso Y de acuerdo social Decide Destinar A estas políticas De empleo Hablamos por tanto De esos 700 millones En los Cinco Años Y en cuanto A esa dotación De 140 Millones Para el año 2016 Pues bueno Yo creo que también Es especialmente Significativo Compararla Con la dotación Que este conjunto De políticas Tenían en ejercicios Anteriores Yo quiero recordarles A ustedes Que comenzamos La legislatura Anterior Es decir Estamos hablando Del año 2012 2012 Con una dotación Para estas políticas De 60 millones De euros Que concluimos La legislatura Año 2015 Con 124 Con 5 Millones De euros Y que por tanto No nos conformamos Solo con haber Doblado Aquellos Recursos Iniciales Sino que La dotación De la partida Para este año Para los sucesivos Más que dobla Aquel punto De partida En el año 2012 Debiendo Añadirse También La previsión Que contempla El acuerdo De que la cuantía Anual Se irá actualizando Al mismo Porcentaje Que lo haga El gasto No financiero Total Del conjunto De las consejerías De la junta Pues bien La estrategia Este plan De planes En este horizonte De cinco años Destaca O establece Los colectivos Prioritarios A los que Va a dirigirse Y ahí estamos Hablando De los jóvenes Menores de 35 años Preferentemente Aquellos que tienen Ninguna O poca Cualificación Los mayores De 45 años Especialmente Aquellos que hayan Perdido O no tengan Prestaciones Y presenten Además cargas Familiares Y por último Los parados De muy larga Y de larga Duración Sobre todo También Aquellos Que han agotado Sus prestaciones Por desempleo Y por tanto Se encuentran En la inminencia De una situación De exclusión Social También contempla La estrategia Otros colectivos Especiales Que requieren Una atención Diferenciada Con algunas medidas Estamos hablando De las mujeres Y el empleo Para las mujeres Estamos hablando De las personas Con discapacidad De las personas Con carácter general En riesgo De exclusión De los empleados Por cuenta propia De los emigrantes Retornados Y de los trabajadores En situaciones De dificultad Procedentes De algunos sectores Estratégicos En la comunidad Como algunos sectores Energéticos Como es el caso De la minería Estamos hablando En definitiva De una estrategia Y un documento Muy amplio Que se estructura En torno A cuatro planes Muchos de los cuales O cada uno De los cuales Van a tener Su concreción En las sucesivas Anualidades Hablamos por una parte Del plan de empleo Que aborda Esos tres ejes clásicos De el fomento Al empleo La mejora De la cualificación Para el empleo Y del impulso De la intermediación Y la orientación laboral Estamos hablando En segundo lugar Del plan de formación Profesional Que como aquí Se ha reseñado Y constituye también Una de las orientaciones Fundamentales Del gobierno Se dirige Fundamentalmente A ajustar Las necesidades De personal Cualificado De los sectores Productivos Y la oferta De formación profesional Así como La conexión práctica Entre los centros De formación Y las empresas A través de desarrollos De proyectos En el ámbito De lo que se denomina La formación Profesional dual Piensen ustedes también Que este plan De formación profesional Y esto tiene Unas consecuencias Importantes En las que somos Conscientes Y responsables En las que venimos Trabajando Con las organizaciones Firmantes Del diálogo social Supone también La adaptación A una nueva Normativa estatal No sabemos Si se modificará En el futuro Pero que hoy por hoy Ha introducido Un criterio De concurrencia Competitiva Y abierta Para todos Los proveedores De formación Hablamos en tercer lugar De un plan De prevención De riesgos Laborales Que se dirige No solamente Al objetivo De sinestralidad Cero Sino también A conseguir La máxima coordinación Y finalmente Estamos hablando En cuarto lugar De un plan De igualdad Y de conciliación Que se dirige A la promoción De la igualdad Entre mujeres Y hombres En el acceso En la permanencia En la permanencia Y en la promoción En el trabajo Prestando especial atención A aquellos sectores Y en particular A aquellas mujeres Que tienen Una mayor dificultad De inserción Y que sigue apostando Por planes De igualdad En las empresas Y en concreto Por ayudas Dirigidas Dirigidas a las madres O a los padres Para reducción De jornada Reducción De jornada Como fórmula Preferente A las excedencias En los casos De cuidado De hijos O personas Dependientes Este primer acuerdo El de la estrategia Tiene como Les he apuntado ya Una concreción En el año 2016 En el plan anual En el plan de empleo En el plan de las políticas De empleo Para el año 2016 Segundo De los acuerdos Firmados Esta mañana Entre sus Contenidos más importantes Yo quisiera destacar Los que se refieren Al plan de empleo joven Al empleo joven Y al plan de empleo local Al empleo local Para el año 2016 El plan de empleo joven Quiere ser Una respuesta Desde el diálogo social A la preocupación Por la especialmente Alta tasa de desempleo Que este colectivo Registra también En el caso Del mercado laboral De Castilla y León Para este año 2016 Se dota Con 36,3 Millones de euros Lo que supone Un crecimiento Del 21% Respecto a la dotación Con la que contaba El empleo local En el año 2015 Una dotación Que incluye Fondos Del programa operativo De empleo juvenil Que como conocen ustedes Va dirigido A jóvenes De hasta 30 años Que como novedad Vamos a complementar Con fondos propios De la comunidad autónoma Para cubrir La franja De esos 30 Hasta los 35 años Por lo que se refiere Al plan de empleo local Para el año 2016 Incorpora medidas Por importe De 30 millones De euros Lo que supone Un crecimiento Importante De hasta el 33% En relación Con la dotación Que este plan Tenía en el ejercicio Anterior Además de este Importante incremento Y de subrayar Que a través del mismo Seguimos apostando De la colaboración Con las entidades locales En la realización De obras Y servicios Esenciales Para las mismas Queremos destacar Ya lo ha hecho Alguno de los Anteriores intervinientes La pretensión De Con La nueva regulación Favorecer Un empleo local De mayor calidad Y de apoyar De una manera Más eficaz A colectivos Y sectores específicos En concreto Esa apuesta Por la mayor calidad A través del empleo Que generan Estos planes De empleo local Se plasma En la exigencia Que no se contemplaba En años anteriores De que con carácter General Esos contratos Los contratos Que se realicen Sean A tiempo completo Y por una duración Mínima De seis meses Y respecto Al apoyo A colectivos Y sectores específicos Por primera vez El plan de empleo local Se desplegará A través de convocatorias Independientes Para distintos colectivos Entre las que quiero destacar Los perceptores De renta garantizada De ciudadanía Por un importe De diez millones de euros Los trabajadores De los sectores Turístico Y forestal Muy vinculados Al empleo En el medio rural Y por tanto También A nuestros propios Objetivos demográficos Por un importe De otros diez millones De euros A personas con discapacidad Cinco millones de euros Y a trabajadores De los municipios Mineros De León Y de Palencia Dos con cuatro Millones de euros Otros contenidos Otros contenidos Del plan de empleo A dos mil dieciséis Dos mil dieciséis A destacar Es el mantenimiento Del programa personal De integración Y empleo PIE Que saben Que es Un programa dirigido A la reinserción Laboral De desempleados Mediante acciones De formación Y de orientación Y la percepción De cuatrocientos veintiséis euros A este programa PIE Se destinan Siete con cinco Millones de euros Y como novedad Incluye el compromiso Asumido En la legislatura De hacer extensiva Esa ayuda De cuatrocientos veintiséis euros A los autónomos Que habiendo Contizado en su momento Por desempleo Hubieran también Agotado Las prestaciones Se potencia La protección Frente a crisis Empresariales Es verdad Que los expedientes De regulación De empleo Han descendido En el conjunto De la comunidad En los dos últimos años Pero Entendemos Que debemos Seguir amortiguando Los efectos negativos Que los mismos tienen Y que dentro del mal Debemos seguir apostando Por los expedientes De carácter suspensivo Que son aquellos Que permiten Mantener La esperanza Del mantenimiento De un contrato De trabajo Complementando Desde los recursos Públicos Desde nuestro plan De empleo Tanto la renta De los trabajadores Como colaborando Con las empresas A través de la minoración De sus costes A seguridad social A esta materia Se dirige En el plan de empleo 2016 Un total de 12 Con 5 millones De euros Y por último Quiero subrayar También Como en el plan De empleo 2016 Damos Un renovado impulso A un objetivo Para mí Cualitativamente Muy importante Como es el del empleo De las personas Con discapacidad Además de esos 5 millones De euros Previstos En el plan De empleo Local A los que Me he referido Anteriormente Que serán Objeto De una convocatoria Específica Se van a subvencionar Los costes salariales De los centros Especiales De empleo Complementando Con 2 millones De euros Autónomos Los 15 De transferencias Finalistas Que se reciben Del estado Para esta materia Y se van a asignar También otros 2,9 millones De euros A medidas Para mejorar La formación De este conjunto De trabajadores El tercero De los acuerdos Es el relativo Al SERLA Aquí se ha dicho Yo no puedo más Que subrayar La satisfacción Del gobierno regional Por la medida En que este acuerdo Lo que refleja Es un clima Mucho más positivo De relaciones Bilaterales Entre los agentes Sociales Entre los sindicatos Y la 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 Este acuerdo Supone por tanto Un importante Avance En la mejora Del sistema De relaciones Laborales En la promoción De la paz Social El SERLA Durante casi 20 años De existencia Ha gestionado Los procedimientos Para la solución Autónoma De convenios Laborales Colectivos Como todos sabemos Pues bien Llevados de la experiencia Existente en alguna otra Comunidad Autónoma Se planteó Hace algunos meses El esfuerzo de trabajo Acerca de la posibilidad De extender Esa labor De intermediación De solución De conflictos laborales Del SERLA A los conflictos Laborales Individuales El acuerdo Que hoy Se suscribe Fija Un calendario Prudente De implantación De esta segunda línea De trabajo ¿Por qué prudente? Porque en aquellas Comunidades autónomas Donde está más desarrollada Esta función De SERLA Son comunidades autónomas En las que la administración Autonómica Aúna Las competencias laborales Pero también Las competencias Jurisdiccionales En materia De recursos Usos y medios De la administración De justicia Y por tanto En un ejercicio De suma resta Lo que supone De efectivo Ahorro Al sistema Jurisdiccional Un sistema Previo De solución De conflictos Extrajudiciales Previos Individuales No lo podemos aplicar En Castilla y León Sin embargo Nosotros contemplamos En el acuerdo Un calendario De implantación Que determina Que a partir Del próximo mes de julio Y en la sede Que se elija Al efecto El SERLA Comenzará a conocer De estos conflictos Individuales Extendiéndose A toda la comunidad En el año 2017 Contemplándose También La posibilidad De llegar A un acuerdo Con la administración General del Estado Para realizar Una compensación De ahorros Y costes En relación Con este servicio Preferente Que puede prestar La administración De la comunidad El cuarto De los acuerdos Es el que se refiere Al desarrollo De la política De fomento Del alquiler Y de la rehabilitación Social Es un acuerdo Que profundiza En el giro social De la política De vivienda En Castilla y León Que ya se impulsó En los acuerdos Suscritos En el año 2013 Y el último En marzo Del año 2015 Y que incluye Me van a permitir Que sea muy sintético Fundamentalmente Dos tipos de medidas En primer lugar Este acuerdo Consolida Y desarrolla El programa De ayudas Al alquiler En un marco Estable Para toda La legislatura Con especial Atención A los colectivos Más vulnerables Esto es A las personas Y unidades familiares Con ingresos Inferiores Al IPREM Para ello Se modificarán Las bases Reguladoras De estas ayudas Estas convocatorias De la Junta De Castilla y León Se asume Se asume el compromiso De publicar Inmediatamente Una nueva convocatoria De ayudas Al alquiler Por un importe De 11,3 millones De euros Que se verá Complementada Con 5 millones De euros De formos Autonómicos De tal manera Que esa nueva convocatoria Va a alcanzar Un total De 16,3 millones De euros En este año 2016 Y la Junta De Castilla y León Asume también El compromiso Para el año 2017 Y siguientes De mantener Esa aportación De un mínimo De 5 millones De euros Autonómicos Complementarios A los fondos Que puedan venir Del plan estatal De vivienda Para este objetivo Del programa De ayudas De alquiler Y la segunda De las medidas De este acuerdo Es la que se refiere A la rehabilitación Edificatoria En esta materia Se va a publicar De forma inmediata También Una convocatoria De ayudas Por importe De 7,1 millones De euros Que teniendo en cuenta Que al establecerse Un tope Del 35% De ayudas públicas Pretende movilizar En el año 2016 Una inversión De al menos 21 millones De euros En el sector De la rehabilitación Y por tanto Contribuir A la recuperación De esta actividad Que es fundamental En un sector Como el de la construcción Muy castigado Por la crisis Y el quinto De los acuerdos Quinto Pero no El menos importante Sino todo lo contrario Es el que se refiere A la renta garantizada De ciudadanía Como todos conocen La renta garantizada De ciudadanía Se configura Como un derecho Subjetivo Reconocido En el estatuto De autonomía A todas las personas Y familias Que se encuentren En situación De vulnerabilidad O de riesgo De exclusión social Con un doble Objetivo Hay que recordarlo Hoy De una forma Muy especial Por una parte El de garantizar Una atención inmediata A sus necesidades Básicas De subsistencia Pero en segundo lugar Y es el objetivo De todos los acuerdos Que hoy Hemos suscrito El de promover Su integración social Y fundamentalmente Su integración laboral Por eso Esta modificación De la renta Profundiza La relación natural Que este instrumento De cohesión social Tiene también Con la política De empleo De la Junta De Castilla y León Articulada A través Del diálogo social La renta garantizada De ciudadanía Forma parte De la red De protección A las personas Y familias Afectadas por la crisis Que ha permitido A lo largo De estos años Promover Sucesivas Flexibilizaciones Y mejoras Y también Incrementos Presupuestarios Importantes Que yo creo Que se cifran En el año 2016 En una cuantía Presupuestada De 69 millones De euros Quiero recordar El último informe Publicado Hace tan solo Unos días Por la Asociación Estatal De Directoras Y Gerentes En Servicios Sociales Era un informe Que establecía Una muy buena Valoración Del servicio Del sistema De servicios Sociales De responsabilidad Pública De Castilla Y León Que lo situaba En el mejor De los lugares Después de las Dos comunidades Forales Pero donde también Nos hacía Algunas advertencias Que siempre es importante Tener en cuenta Desde luego El informe Reconocía los avances Que en materia de renta Garantizada De ciudadanía Se habían producido En los últimos años Pero también Nos recomendaba Expresamente Seguir ampliando La cobertura De la renta Que es una observación A la que creo Que en buena medida Damos respuesta A través del acuerdo Que se ha firmado Esta mañana Por medio del cual Nuestra renta Garantizada De ciudadanía Lo han explicado También algunas De las personas Que han intervenido Pero permitan Que concluya Yo también Mi intervención Desgranando Estas consideraciones Nuestra renta Mejora su protección En diversos aspectos Se flexibiliza El acceso A la prestación Y se flexibiliza También El cumplimiento De algunos De los requisitos O condiciones El derecho A la prestación Se reconocerá Al mes De producirse La solicitud En lugar De dentro Del plazo De los tres meses Actualmente vigentes Se facilita La reanudación Automática De la percepción De la renta Al finalizar Una relación Laboral Cuando el beneficiario Tenía suspendida La percepción De la renta Por obtener Ingresos Por dicha actividad Se impulsa La creación De un servicio De información Especializado Sobre la renta En el ámbito De nuestra gerencia De servicios sociales A fin de reforzar El apoyo profesional De los beneficiarios De la prestación Y también Finalmente Se contempla La posibilidad De suscribir Acuerdos Con el procurador Del común Para mejorar El seguimiento Y control De nuestra actuación Administrativa En materia De renta Como se ha indicado Aquí también Este acuerdo Se va a hacer efectivo Por parte de la Junta A través de la aprobación De un decreto Ley Que como instrumento Normativo Se remitirá A las Cortes De Castilla y León Para su tramitación Ante las mismas Como proyecto De ley Una materia En la cual Desde aquí En el ámbito Del diálogo social Y con el mismo ánimo Que nos ha llevado A la firma De este acuerdo Ofrecemos De antemano A los grupos La disposición A que ese futuro Proyecto de ley Nazca Y se traduzca En un acuerdo Unánime De los grupos Parlamentarios De la Cámara Finalizo Subrayando Que lo que acabamos De exponer Creo que acredita La capacidad No solamente De llegar A acuerdo Sino De importantes Contenidos Contenidos prácticos Contenidos Con compromisos Y respaldos Presupuestarios Que el diálogo social Está demostrando En Castilla y León Con la mirada puesta Vuelvo a repetir En esas dos prioridades De comunidad Empleo 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 De más calidad Que sabemos Solamente se puede producir En un marco de estabilidad Dando confianza A quienes generan empleo Que son los empresarios Esto es Contribuyendo A un escenario De consolidación Del crecimiento económico En los próximos años Que se traduzca En más empleo Y por tanto En la consecución De ese objetivo De legislatura De superar El millón De empleados En Castilla y León Y protección Una protección Más ágil Y eficaz Para las personas Y colectivos Más vulnerables Más desfavorecidos O más dañados Por la crisis Por todo ello Lo que procede Desde el gobierno Regional Es agradecer La responsabilidad Que una vez más Han demostrado Los agentes Económicos Y sociales De Castilla y León Y invitarles A seguir Recorriendo juntos Esta senda Del diálogo social En beneficio De toda la comunidad Ayer conocíamos Lo del plan De industrial De Renault Yo quisiera saber Si la Junta Está en disposición De apoyar Este plan Nuevo Que han anunciado Si le gusta Esa propuesta Que han hecho De mayor flexibilidad Que en cierto modo Los sindicatos Ya han dicho Que empeoraría Las condiciones laborales De ahora De la empresa Y hasta que punto Económicamente Hablaríamos De un apoyo De la Junta No, vamos a ver Le pregunta a la Junta Y la Junta No tiene ninguna duda En contestar A mí me parece Una espléndida noticia La posibilidad La oportunidad El anuncio De un nuevo plan industrial Por Renault Por parte de Renault Que es nuestra principal Empresa industrial Y por tanto La principal empresa De la comunidad Un plan industrial Significa Que la Que la Que la empresa El grupo En este caso Estamos hablando De un grupo mundial En un sector global Como es el automóvil A la hora De decidir Fundamentalmente Sus futuros modelos La fabricación De componentes Tan importantes Como son Sus motores Su actividad En definitiva Pues apuesta Por las plantas En España Por las plantas En Palencia Por las plantas En Valladolid Me parece una Espléndida noticia Y ya le anticipo Que de la misma Manera Que apoyamos En coordinación Siempre Con el gobierno De la nación Y lo hicimos Con el gobierno Socialista Del señor Rodríguez Zapatero Y lo hemos hecho Con el gobierno Popular Del presidente Rajoy La junta Está ahí Es más Yo creo que No descubro Ningún secreto Si les digo Que la junta Pues ya está Trabajando Y evaluando Algunas De esas posibilidades Industriales Que integra El plan El plan Industrial Ahora Estamos hablando De un modelo Que se ha demostrado Un modelo de éxito Porque el momento En el que Hoy Transcurre La actividad Y los resultados De Renault Yo creo que Es un éxito colectivo Que fundamentalmente Se debe A los trabajadores A la responsabilidad Que han demostrado En los sucesivos Acuerdos sociales Y también Hombre Al compromiso De la empresa Y al trabajo Muy eficaz Que el presidente De Renault España Un paisano Pues viene realizando Precisamente Para canalizar Carga de trabajo Hacia Palencia Y hacia Valladolid Pero la estructura Que ha hecho posible Esa feliz realidad Que es hoy La actividad de Renault El número de vehículos Que fabrica Creo que el otro día Se apuntaba En algún medio El dato De que en esta comunidad Y de ello Tiene la mayor parte De responsabilidad De feliz responsabilidad De Renault Se produjeron El año pasado El 20% De todos los vehículos Producidos en España Las consecuencias Que ello está teniendo Por ejemplo En los datos Espectaculares De la evolución De las exportaciones De la comunidad El año pasado Que nos están situando A la cabeza Desde el crecimiento Más del 16% De todas las comunidades Autónomas Todos son datos felices Que hasta este momento Se han construido Y los resultados Han sido bárbaros Sobre tres piezas Fundamentales En primer lugar Un plan industrial Sin plan industrial Esto es Sin una voluntad Inequívoca De quien tiene La soberanía En la empresa Que no la tiene Por cierto Ni en Valladolid Ni en Madrid Ni en España La tiene En París Y puede tomar decisiones Respecto de sus localizaciones En muchos países del mundo En todos los continentes Sin un plan industrial No hay nada Y aquí hay plan industrial Donde se nos habla De nuevas actividades De desarrollo De gamas de vehículos De nuevas piezas Hay carga de trabajo Fundamental Carga de trabajo Carga de trabajo Y son también Necesidades de empleo Por lo tanto Es perfecto Segundo Muy importante Acuerdo social Acuerdo social Los dos planes anteriores Se han construido Sobre la base De una negociación No fácil Con recíprocas Renuncias Estoy absolutamente convencido Con sentido De responsabilidad Avanzando en eso Que se llama Y muchas veces Se abusa Del propio palabra Flexibilidad O flexibilización Pero con avances En el seno De la empresa Mire, ahí lo único Que podemos es Confiar de nuevo En el sentido De justicia En el sentido De responsabilidad En el sentido De equilibrio En la buena negociación De empresa De trabajadores Y de representantes De los trabajadores Evidentemente La Junta No va a opinar Es verdad Que muchas de las ayudas De la Junta A estos planes Se han producido Precisamente En el marco De los acuerdos sociales Porque también tenemos Unas líneas muy importantes En materia de formación Que se ponen Encima de la mesa A la hora de cerrar Estos acuerdos sociales Y finalmente Hemos hablado Del plan industrial Hemos hablado De los acuerdos sociales Los apoyos institucionales Como esta Si que es la parte Que a mí me corresponde Yo le digo Creo que es obligación Ojo A Renault Como a cualquier otra empresa Pero de forma Muy significativa A Renault Que desde luego Durante todos estos años Lo que ha venido Demostrando Es el buen fin Es el buen fin De esos apoyos públicos Que se han venido Prestando Y también Ese efecto Nunca mejor dicho Motor Que tiene la principal Empresa industrial De Castilla y León De manera que Con pleno respeto Y con la convicción De que empresa Y trabajadores Van a llegar a acuerdos En materia social Que solamente a ellos Les corresponde Yo recibo Y saludo Con una enorme Alegría y satisfacción Ese anuncio De un nuevo plan industrial Por parte de Renault ¿Podéis aportar Agustín? Está bien Sí, presidente Ah, perdón Son 100 millones más Lo que ha dicho Que llevaba el plan Sobre lo que Lo que anunció Por alguna razón especial La estrategia Sí, sí La estrategia Digo, la estrategia Lleva 100 millones más Que lo que anunció En el discurso de investidura ¿Por alguna razón especial? Bueno La razón Con tanta disorante Que cuando Introduces Nuevas medidas Cuando se ponen En la mesa Nuevas iniciativas Cuando amplías El coste De algunas otras medidas Cuando Se amplían También los presupuestos Y Tú En un análisis Responsable De cuáles van a ser Tus posibilidades De aquí Al año 2020 2019 En la legislatura La estrategia 2020 Pues ves que existe Esa posibilidad De hacer Un sobreesfuerzo Que vuelvo a decir En el año 2016 Ya se va a traducir En 140 millones De euros Y que te permite Por lo tanto Abordar más medidas En una estrategia Que lo que persigue Fundamentalmente Es un objetivo Tan prioritario Como es el empleo En unos momentos En los que Oye todavía Pues todos los Todos los recursos Que concentremos En estos planes Son escasos El que podamos ampliar Esto como se hace Pues fundamentalmente En su momento Residenciando ahí Los incrementos De ingresos Que podamos tener En el cálculo De previsiones Pero vamos Esa es la fundamental Razón Es la prueba Del algodón De la prioridad Que le damos A la política De empleo Y a la importancia Que le damos A estos acuerdos Sí, buenos días Durante las negociaciones De la estrategia De empleo Y del plan de empleo Sobre todo local Ha habido una Se han trasladado Una preocupación Y era que El plan de empleo local No se convirtiera Año tras año En abrir y cerrar La misma zanja O en encalar Todos los años La tapia del cementerio Algunos de las partes Lo han expresado Así No sé Qué medidas Se han podido introducir En este nuevo plan Para Para corregir Estas carencias Que se podían haber Se han ido detectando En estos años Y también La intención De que los proyectos Que se pusieran en marcha Por parte de los ayuntamientos Tuvieran continuidad En el tiempo Bueno Es muy importante Es una pregunta Para mi capital Porque es verdad Que en este Y en los sucesivos Dese cuenta Que los planes de empleo local Los estamos desarrollando Año a año Y por tanto Había dos preocupaciones Una preocupación Es la que se refiere Hombre Estamos hablando Siempre de contratos Temporales Pero siempre ha habido Una preocupación De que siendo Contratos temporales Por seis meses Hombre Tuvieran la máxima Calidad posible Y yo creo que Por eso Y esto lo puedes Agustín Si te parece Explicar tú más Nos hemos comprometido A que sin perjuicio De alguna excepción Pues vinculada A las circunstancias De las entidades locales Menores O de municipios Muy pequeños Los contratos Sean al menos Por seis meses Que yo creo que Garantizan al trabajador No solamente Esa estabilidad A tiempo completo Durante esos seis meses Sino el acceso Inmediato después A unas percepciones A unos A unos A unos subsidios Etcétera Y en segundo lugar Y efectivamente Esta es una línea Que no solamente En el caso De Castilla y León También en el caso De las líneas Del Estado O las transferencias Que se reciben Para esta materia Está vinculada A la realización Por los ayuntamientos De O la prestación De obras y servicios De interés general Y nosotros Lo que nos planteábamos Lo planteé yo En el propio discurso De investidura Es hombre Vincular Cada vez más Esa percepción Que los ayuntamientos Tienen De en lo inmediato Obras y servicios De interés general Que los ayuntamientos Aciertan Con carácter general Aciertan Yo no defiendo Esa visión De abrir y cerrar Zanjas Hombre Con estos contratos Mantienen servicios Mantienen equipamientos Mantienen Hacen Yo creo que un esfuerzo importante Pero sí Ir vinculando Cada vez más También Por qué no A políticas de interés general Para la comunidad Le voy a poner un ejemplo Todos estamos muy Preocupados Pues Como referente De oferta turística En la comunidad Por el camino de Santiago Y por ejemplo Dentro del camino de Santiago Con el mantenimiento De la limpieza En el camino de Santiago Estamos hablando De una competencia municipal Pero estamos hablando También De un interés Para la política turística De la comunidad De que el camino de Santiago Este limpio Parecería De todo lógico Que puesto que Arbitramos fondos Autónomos Muy importantes Para que los ayuntamientos Contraten a personas Esos ayuntamientos Destinen una buena parte Del tiempo De esas personas A una actividad Tan digna Pero al mismo tiempo Tan importante Como es la limpieza Del camino de Santiago Es un ejemplo Bueno Pues precisamente En esa línea de avance Y aunque yo lo he dicho De pasada Me imagino que tendrán El detalle 10 millones de euros De los 40 Que contempla El plan de empleo local Para 2016 Se dirigen Específicamente A los sectores Actividades De carácter turístico Y forestal Porque también En el ámbito forestal Estamos hablando De lo mismo Y es muy importante Y me está mirando El consejero de medio ambiente Y se da cuenta Hay muchos municipios Donde La limpieza De los bosques No solamente Es una actividad Que justificaría Estos contratos Sino también Es una actividad Que genera Economía A través del aprovechamiento De esos recursos Y también Como no Es un elemento De seguridad A la hora De prevenir Incendios forestales Por lo tanto Esa pregunta Que usted me hacía En el aspecto concreto De cómo se vincula Usted me decía Más bien Cómo atamos A los ayuntamientos Bueno Cómo los vinculamos Creo que comienza Al menos comienza Por este aspecto concreto De vincular 10 de los 40 millones de euros Exclusivamente O específicamente A actividades De carácter turístico Y forestal Y en cuanto A la característica De los contratos Yo ahí La pregunta Yo creo que el presidente Ha contestado Muy bien Y yo creo que Se ve que Hemos ido avanzando En esa preocupación Que todos teníamos De que El empleo Que se crea En estos municipios Pues sirva también Para un fin Mucho más productivo En el pueblo Donde se está Ocupando Y en ese sentido Ya destinar Unos recursos Para temas muy concretos Que nos parecía Muy oportuno Hay muchos núcleos Rurales Muchos pueblos Que con una pequeña ayuda Podían crear Una serie De rutas Turísticas En su entorno Paisajístico De otro tipo Que tienen allí Y bueno Pues eso Encaja perfectamente Dentro de esa voluntad De esos dineros Que se van a destinar Y eso Puede tener Una continuidad En el tiempo Y puede generar Unos recursos En el pueblo De gente que va a ir allí A esas rutas O lo que sea Y en ese sentido Nos parece que haya habido Un avance Yo creo que En la medida que se vayan ligando A ese tipo de actividades Es mucho más productivo Mucho mejor En cuanto al empleo De calidad Yo en la intervención Decía que Que esto también corrige Algún error También lo decía el presidente Nosotros acordamos Y de alguna manera Todos los que estamos aquí Firmando diálogo social Somos corresponsables De lo que estamos firmando Y también hay que decir Que no lo habíamos dicho De que este acuerdo A diferencia de otros Va a tener mucho más agilidad En los controles De cómo va Desarrollándose Los diferentes acuerdos Cada tres meses Incluso cada menos Pues irán viendo Todo este tipo de medidas Tanto estas del empleo local Como otro tipo de medidas De las acordadas Si van en la línea correcta Van bien O hay que rectificar Hay que actuar En otras direcciones Bueno Todo eso Mantiene esa línea abierta Y ahí En esa corresponsabilidad Nosotros habíamos detectado Que había habido errores En la aplicación De ese empleo En los diferentes ayuntamientos Todos querían emplear A sus parados Que estaban allí En el pueblo Y al final Lo que ha ocurrido Es que también había que sacar A gente de la renta garantizada Y se creaba esa distorsión Gente que cobraba En la familia En ese momento A lo mejor tenía unos ingresos De 500 euros En el entorno familiar De la renta garantizada Pasaban a ser contratados Por ir al ayuntamiento A media jornada Y cobraban a lo mejor No sajero Estaban cobrando 300 y pico euros La mitad En muchos casos Del salario mínimo Interprofesional Eso nos parecía Un disauténtico disparate Con la problemática De que al final Para volver otra vez a la renta No podían volver De forma automática Bueno Todo eso se ha corregido Y además Esas personas van a tener El empleo A jornada completa Con salario Del convenio Del ayuntamiento De referencia Y Y 180 días Que no es barato Los 180 días Al final De ese tipo De contratos Veíamos que algunos Se quedaban A dos o tres días Claro Si no cotizan Los 180 días Pues estas personas Si van a estar Medio año trabajando Bueno Volven a entrar Otra vez en la rueda Van a tener Otras prestaciones Por desempleo Y en ese sentido Creo que ahí Si se ha dado La calidad suficiente Ya hay otro control Que yo creo que también Es calidad Que se ha acordado también Es de que Le vamos a dar un papel Este es el gran diálogo social El que tiene la comunidad El que estamos aquí hoy Practicando Pero también Hay una voluntad De extender el diálogo social A las diputaciones Que algunas ya se está Con acuerdos Y a ayuntamientos Mayores De 20.000 habitantes Bueno pues también En los acuerdos Queda un apartado Muy claro Que este tipo de cuestiones Perfectamente Se pueden debatir En esos diálogos sociales Provinciales En los que se van a ver Los recursos que van a llegar De la Junta de Castilla y León Y dónde se van a emplear Y para qué se van a emplear Más lo que puedan aportar Esas instituciones Provinciales O municipales Y al final ahí Se van a debatir Y si se complica Claro que se tendrá Que tener en cuenta Dónde va El empleo Que se va a generar Si ese empleo Es de mayor calidad Además es un empleo Que en ese municipio Va a ser más productivo Va a ser un empleo Que va a servir Para hacer el tema forestal Como aquí se decía O rutas turísticas O otro tipo de cuestiones Que pueden dar Para siguientes periodos Más actividad económica En el pueblo Para no ser un empleo Para abrilizar la zanja Pues en esa línea También se tiene que valorar Y yo creo que también Abrirlo también A esos consejos De diálogo social Provinciales Que en esa partida Yo creo que también Es una cuestión De vital importancia Porque también aquí Hemos dicho Que el modelo Que tiene esta comunidad Estamos diciendo Con eso Que es bueno Que también exista Esa concertación A nivel provincial Más cosas Solo El tema De la renta Garantía De ciudadanía Ha hablado De la aprobación Del decreto Ley De llevar a las cortes El proyecto de ley ¿Cuándo se aplicaría? ¿En qué horizonte Temporal Están trabajando? Esa va para ti Vicepresidenta Para saber Cuando van a ser efectivos Se va a empezar A trabajar inmediatamente Y como dice Presidente Es que Al igual que A los agentes sociales Tiene que haber Un acuerdo político Que esperamos No, pero plantea quizá Cuando estará El gobierno En disposición De aprobar El decreto ley Perdón ¿Esa era la pregunta? Como me responden a mí Ay, ay, ay No me agarreis Presidente Sí Aquí Ha dicho usted Que hay un contexto Nacional incierto Y que quiere Que más pronto Que tarde Comience a haber Certezas Yo quería saber Si la redada Del Partido Popular Ayer en Valencia En que han detenido A varios miembros Del Partido Popular Puede condicionar De alguna manera Las negociaciones Que está llevando Mariano Rajoy Por una parte Y por otra Usted siempre ha dicho Que usted mismo Nunca iba a ser Ningún impedimento Para un acuerdo En esta comunidad autónoma ¿Considera que si Rajoy Lo es a nivel nacional Debería dejarlo? Son preguntas muy Preguntas muy fáciles Las dos No, mire Lo de ayer Lo de ayer en Valencia En un tiempo Delicado De acuerdos O no acuerdos O en un tiempo De absoluta normalidad Es un asco Y por lo tanto Lo único que se puede expresar Es profundo asco Y compartir el asco Lógicamente De la sociedad De los ciudadanos Que siguen Asistiendo atónitos A esos espectáculos Y por lo tanto A mí no me gustaría Vincularlo Sinceramente No me gustaría Vincularlo Y en cuanto a lo segundo Yo creo que Ahora lo que importa Es hablar de proyectos Hablar de 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 lo que nos De lo que nos une Yo creo que ha habido Demasiada negatividad Desde el principio ¿Por qué? Desde el primer día No, no, no Y no Cuando son muchas Las cosas que nos unen Cuando Yo creo que Hoy aquí estamos demostrando Que desde posiciones Diferentes Distintas Desde planteamientos Incluso personales Ideológicos Aquí no hacemos Acepción de personas Hombre, yo le diría Si yo fuera un obstáculo Para el diálogo social Me retiraría Pero mire Estamos demostrando Que personalmente También contribuimos Al diálogo social Entonces a mí me parece Que lo que hay que hablar España necesitaría Que nuestros líderes Hoy hablarán De proyectos De proyectos Que nos unen De los proyectos Que España necesita De los proyectos Que no pueden esperar Hablamos de incertidumbre Y hablamos de que Consideramos muy grave Todos Incluso No compartiendo La solución Que se le deba dar A este momento político De España Creo en esta mesa Que esta situación Se prolongara Esto es grave Es durísimo Es decir Se están parando Muchas cosas Y otras cosas No se van a poder solucionar Y yo creo Que quienes Introducen Desde la política Reiteradamente Hoy El elemento personal De que contigo no Y con este sí Pues lo que están Es introduciendo Otro elemento De desgaste Otro elemento De confusión Otro elemento De incertidumbre Porque no tienen ganas Que esto se solucione bien Por lo tanto Líneas rojas personales Ninguna Pero Como punto de partida Exclusión de personas Sobre todo Cuando quien Usted me plantea Ha ganado Las elecciones generales Pues me parece Que no es lo razonable No es lo razonable En este momento Que no es lo razonable CC por Antarctica Films Argentina